En el marco del Día Internacional de los Museos, el Parque Zoológico Santa Fe, como museo vivo de la ciudad y que alberga aproximadamente mil animales y más de 500 árboles, se une a esta celebración con la entrada gratis. Simplemente deben ingresar a la página de Facebook y darle me gusta donde aparece el cupón de ingreso al parque para que puedan ingresar. Es importante que ese cupón lo lleven al parque mañana el día de la visita. Este miércoles entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, los ciudadanos podrán intercambiar experiencias culturales, además de darse un paseo por el mágico y maravilloso mundo de la fauna y la flora. Los esperamos allá del Parque Zoológico Santa Fe, obviamente dentro de esta vinculación dentro del Día Internacional de los Museos. Y esperamos que la visita sea de total agrado de todos los visitantes, ingresando a nuestra página de Facebook y marcándole me gusta e imprimiendo el cupón y poder ingresar así totalmente gratis al parque. Adultos y niños deben presentar el cupón en la taquilla para poder ingresar. Tenga en cuenta que es un cupón por persona y solo es válido este 18 de mayo. Tenga en cuenta que es un cupón en la taquilla para poder ingresar.